que tal amigos de music in black y aquí un nuevo vídeo para este canal de metal y pues bueno esta vez les traigo un unpacking el motivo especial de este unpacking que es que esta es la primera vez que compro algo fuera de méxico o sea que me lo envían por correo fuera de méxico a través de la plataforma de venta y coleccionismo de discos llamada discox alguna vez ya les había hablado de esta y pues bueno fue aún a un vendedor como pueden ver ahí de grecia de atenas para ser preciso la verdad es que llegó muy deprisa tardó en arribar desde que hice la compra y me lo enviaron aproximadamente un mes quizá un poco más pero pero pues fue bastante rápido para para los estándares que pues maneje el correo no otra cosa que hay que mencionar es que tardó como una semana en en llegar desde que pasó la aduana mexicana hasta mi casa llegó aquí el 7 de mayo a méxico y pues el mismo día fue librado por la aduana y llegó a mi casa 7 días después pues el 15 ya se los había mostrado este paquete es por eso que es especial este paquete no otra cosa que hay que mencionar es pues los costos de envío no y pues el precio la verdad es que siendo la primera vez solamente compré un cd que yo ya quería desde hace un montón de tiempo bueno no tanto en realidad pero pero pues bueno no lo encontré por ahí y muy barato en esta plataforma llegas a encontrar discos a precios como de 4 dólares a 5 dólares etcétera etcétera en lo que recae más el precio del costo regularmente es en el envío yo pagué de envío por este 9 euros y por el disco sólo 4 así que pues bueno fue un total de 13 euros el precio a moneda mexicana pues varía dependiendo el banco con el que lo hagas yo lo hice con santander a través de paypal y pues bueno ahí toman el euro un poco más de 20 pesos así que pues bueno no me salió muy caro en realidad vamos a ver qué sale en esta plataforma tú puedes ver se supone el estado de del disco tiene un sistema de de nomenclatura y que te que te hace ver se supone el el estado de del disco en que se encuentra físicamente el disco físicamente pues otros aspectos como lo es la caja o si prácticamente el disco es nuevo o está medio rayados o qué sé yo no todos los tipos de cosas que uno esperaría tomar viendo un disco usado en este caso pues es un es un disco no recuerdo bien si es usado o no pero pero pues decía que estaba en perfecto estado así que pues bueno lo vamos a ver está bien empacado la verdad otra cosa es de que aquí a los compradores se les se les premia con un puntaje como en otras plataformas para que uno uno tenga uno se fíe de ellos no el vendedor al que yo le compré esto pues fue un uno que tenía muy buenas reseñas por eso mismo decidí comprárselo de él no porque este disco estaba disponible en diferentes países entre ellos román y alemania pero pues este a esta persona de grecia pues tenía las mejores a los mejores puntuaciones no aquí está el disco la banda es grave no es un disco nuevo aquí se puede puede notar está un poco maltratada la caja pero pues bueno no que se podría esperar a este disco se llama perished and forgotten la banda es grave en es una banda alemana de black metal este álbum es del 2002 la verdad es que está muy chingón esta banda es esta banda hace un black metal justo como a mí me gusta lanzado por la under cover record como pueden ver aquí y pues bueno voy a voy a ver el estado del disco la verdad es que el bootleg al menos está está bien está en buenas condiciones como que pues alguien lo tuvo en su colección un tiempo pero pero no le dio mucho uso no no lo estuvo sacando y abriendo y demás y pues está podríamos decir en perfectas condiciones como pueden ver ahí los integrantes la verdad está muy recomendable esta banda les recomiendo mucho que la escuchen si les gusta el black metal frío el disco el disco está en perfecto estado está muy chingón bueno ahorita estoy en la escuela estoy en el estacionamiento de mi escuela esta es una buena experiencia comprando en disco probablemente lo voy a seguir haciendo de hecho este mismo vendedor tiene otros materiales que a mí me interesan está este un packing es más que nada para que ustedes vean que pues en disco hay gente gente honesta que pues bueno los tiempos y los costos de envío no son no son tan malos no sea yo sólo esperé un mes he desesperado más por por envíos nacionales hasta aquí queda este vídeo muchas gracias por verlo y pues bueno yo me voy a mi casa a comer y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo